Hay algo que no me olvido que el personaje de la madre le dice a Escobar. Le dice, hijo, no te equivoques, al Estado no se le puede ganar. La fantasía de que alguien le puede ganar al Estado es un poco absurda. No solo es una fantasía absurda, sino que está demostrado una y otra vez que cualquier personaje del crimen organizado termina mal. Es decir, Pablo Escobar mismo, que terminó asesinado en los tejabanes. Bueno, estamos en otro programa de Disparo de Tinta. Es un programa de la Fundación Federalismo y Libertad. Y hoy vamos a hablar de un libro que es un verdadero disparo de tinta. Vamos a hablar con su autor, que es Oswaldo Zavala, que es mexicano, que escribió este libro que dice que los carteles no existen. Oswaldo es profesor de Latin American Literature en la Universidad de New York. Es periodista y fronterizo, se define él. ¿Cómo estás, Oswaldo? Un placer. Hola, un placer. Un placer estar aquí contigo, con tu público. Saludos desde Ciudad de México hoy, que me encuentro aquí en estos días en una estancia de investigación. Pero sí, irremediablemente fronterizo. Está muy bien, está muy bien. Cosa que creo que es un elemento importante para esta visión de este libro. Yo diría que es un libro de epistemología. O sea, yo cuando me sentí muy atraído por el título, porque tengo esta idea de que hay una especie de gran bola de nieve respecto del narcotráfico en general. Y después me encuentro con que no solamente me hace dudar de la figura del narcotraficante, me hizo dudar del periodismo, de la literatura. Casi que no creo nada después de leer tu libro. Pues sí, mira, en parte la intención del libro era instigar una pregunta generalizada sobre cómo la circulación de ciertos discursos que se han vuelto hegemónicos para hablar de la violencia en México, para describir aquello que llamamos narcotráfico, pues en realidad responden a estructuras de poder, a instituciones que entre Estados Unidos y México después, pues han, digamos, aprovechado la aparición de esta imagen nefasta del traficante y han propulsado y radicalizado la idea de que el narcotráfico en México es un problema de seguridad nacional para, a partir de ahí, justificar una serie de políticas públicas que, como sabemos, han demostrado ser bastante nefastas y tóxicas, no solo para, digamos, la gobernabilidad de México, sino también incluso el tejido social. Hemos visto desafortunadamente que las estrategias antidrogas en ambos países han tenido resultados catastróficos con un saldo de muerte exponencialmente violento que no ha dejado, que no ha cesado y que al mismo tiempo hace poco o nada para medrar en el tráfico, en el flujo de drogas y de armas y de dinero ilícito entre ambos países. Entonces, lo que yo me propuse aquí es comprender cómo hemos internalizado ese discurso y cómo inadvertidamente, al aceptar la idea de que los cárteles son una amenaza a la seguridad nacional, pues hemos, al mismo tiempo, legitimado esas políticas públicas que tanto daño han causado y que, además, esa legitimación no solamente ocurre, digamos, en el momento en el que el periodismo advierte esta falsa idea de que los cárteles son esta amenaza, sino también todos los otros campos de producción cultural que mencionabas, el cine, la literatura, la música popular, hasta el arte conceptual. Entonces, pues la idea de este libro era buscar una forma de interrogar ese discurso, de someterlo a examen y de encontrar que no está fundamentado en una materialidad, que no hay nada verificable en lo que se dice en torno al narcotráfico y que las más de las veces estamos hablando francamente de un mito. Bueno, eso es lo que es muy curioso porque uno se pregunta, mientras yo lo leía, hasta qué punto el propio periodismo, cuando responde a este estereotipo del narcotraficante, que cuando lo describís causa risa, porque todos nos creí un poco, todos nos creemos un poco, y es más, nos parece verosímil una historia en la medida que responda a ese estereotipo del narcotraficante. Entonces, una vez que se crea esa verosimilitud, todos me parecen esclavos de esa visión, todos los, el periodista, esos libros que vos mostrás de autores que son muy realistas al principio, al describir cómo se esconden los casos de violencia general en México atrás del gran título de la guerra del narcotráfico. Y digo, me parece que todo el mundo termina esclavizado casi por una bola de nieve, más que por una mala intención, lo que lo hace más difícil de salir. Claro. Sí, yo creo que ahí la palabra clave es la hegemonía, lo que se ha convertido, lo que empezó como una política pública para hablar del crimen organizado, del narcotráfico, se convirtió en un discurso hegemónico, en un significante cultural, del cual abrevan prácticamente todos los campos, abrevan todos los campos de producción cultural en México y en el planeta, en realidad, ¿no? Porque esa misma narrativa ha sido internalizada por otros países, por otras formas de hacer cultura y periodismo. Y desafortunadamente, como te decía, pues me parece que el resultado nefasto de todo esto ha sido legitimar una política violenta que va en contra de la propia población en México y generalmente la población más vulnerable. Hay estudios muy serios que demuestran, por ejemplo, que esto que llamamos guerra contra el narcotráfico desde 2006 en adelante ha tenido el catastrófico resultado de victimar, sobre todo a la clase baja, las víctimas, el promedio de la víctima en México de la guerra contra el narco, pues es un joven entre 19 y 25 años que nació y murió pobre, que no tiene nada que ver con el mito del traficante empoderado, lleno de dinero y joyas y mujeres y viajes de jet set y todo esto que vemos en series como Narcos México de Netflix, y que en realidad pareciera que está dirigido a la zona más vulnerable y desposeída del país. Entonces es muy preocupante porque el periodismo me parece por momentos ha colaborado, tal vez inadvertidamente, a legitimar y a darle, digamos, validez a un discurso político que de otro modo nos resultaría no solo inverificable, sino como tú mismo decías, es un momento absurdo, ridículo, cuando uno atiende con cuidado lo que se dice en las ruedas de prensa, la manera en que se describe al narcotráfico desde el ejército, desde las instituciones oficiales, desde las agencias de inteligencia, pues terminan verdaderamente hablando de personajes fantásticos que supuestamente monopolizan el mercado de la droga de un modo ininterrumpido y prácticamente imposible como ningún otro producto en el mundo puede ser monopolizado y que además, pues las más de las veces supuestamente desafían e incluso rebasan las soberanías estatales, incluyendo la estadounidense. Y hay una cifra que siempre que pienso en estas cuestiones o que hablo de mi libro me viene a la cabeza, ¿no? Cuando le hicieron el juicio al Chapo Guzmán en Nueva York, se le comprobaron, según los documentos que proporcionó la DEA, alrededor de 14 mil millones de dólares en ganancias, por menos de alrededor de unos 20 años de actividad como supuesto jefe del cártel de Sinaloa. Y pues claro, 14 mil millones de dólares es una cifra brutal para cualquier ciudadano común, pero si la sometemos a un contexto global, nos damos cuenta pues que en realidad es una cifra bastante menor. Si pensamos, por ejemplo, que la industria del cannabis legal, ni siquiera la ilegal, la industria del cannabis legal en Estados Unidos ya alcanza esa cifra en un año. En un año en Estados Unidos los 20 estados que ya han legalizado el consumo de la marihuana y la industria del cannabis en general, pues han hecho una fortuna en apenas un año que rebasa la fortuna del Chapo Guzmán. Entonces, cuando uno sigue escarbando, pensando en estas cifras, en la manera en que se ha, por ejemplo, invertido el gasto público en securitizar la frontera, por ejemplo, del lado estadounidense, pues tenemos otra vez esas cifras desmedidas, miles de millones de dólares en armas, en tecnología de vigilancia, en drones, en sensores de movimiento, etc. Todo para una industria que en realidad es bastante mínima cuando se le contextualiza y que además es imposible pensar, nadie creería, en su sano juicio, que alguien como el Chapo Guzmán o cualquier otro traficante pudiera realmente monopolizar el cruce de cocaína, por ejemplo, de todo el continente. Entonces, pues sí, tenemos un efecto de hegemonía del lenguaje que termina construyendo una percepción de la realidad que, me parece, pues ha sido internalizada una y otra vez por los diferentes campos de producción cultural, pero en efecto el periodismo figura de una manera primordial porque es el primer filtro que legitima la información oficial. Claro, y yo creo, lo más dramático, yo creo que no se da cuenta porque es en este tema, como en otros temas, yo veo también este defecto del periodismo. Ahora, esto que vos señalás, lo de hacer hincapié en los millones, es muy importante como elemento deslegitimante. O sea, esto se están haciendo muy ricos, esto es terrible, esto es malo y esto contribuye a generar la cosa reactiva. Lo que parece estar mal de esto es justamente la generación de millones y no nos preguntamos por el presupuesto que hay para combatir eso. Es como, tengo que agrandar a mi fantasma para que mi presupuesto pueda justificar. ¿No? Entonces parecen unos incentivos un poco perversos, ¿no? Totalmente, pero lo que también es bien interesante pensar es que esa cifra que yo te daba hace un momento de 14 mil millones de dólares es la cifra que la DEA junta, digamos, con los recibitos de dinero incautado, de dinero decomisado, etcétera, drogas, que en una larga actividad de años que se le atribuyen al Chapo Guzmán, pero que no pudo ser comprobado que estuviera en su posesión. De hecho, y es una de las grandes paradojas del relato securitario, no hay una sola cuenta comprobada a nombre del Chapo Guzmán que haya sido incautada. No hay dinero del Chapo Guzmán. Desde luego que la familia tiene propiedades, etcétera. Pero, digamos, no han encontrado, digamos, esta beta increíble, esta fortuna del hombre que estuvo en la lista de Forbes, como entre los millonarios del planeta. Que, por cierto, recordemos que aún en esa lista había muchísimas dudas. El Chapo estaba supuestamente amasando una fortuna de alrededor de mil millones de dólares, lo que en inglés se diría one billion dollars, cuando hay por lo menos 15 empresarios mexicanos que superan por mucho esa cifra, solo para dar un dato suelto. Entonces, lo que es extraordinario es que, a pesar de que la realidad desmiente una y otra vez la mitología del narcotraficante, ese relato se reinscribe constantemente porque, pues, en parte los periodistas hacen un trabajo, me parece poco crítico, que reproduce sus fuentes oficiales sin mayor pregunta. Y creo que ese es uno de los graves problemas que yo quise señalar en el libro, los cárteles no existen, y que además es fácilmente demostrable con un ejercicio muy simple de lectura. Yo me enfocaba, por ejemplo, en el trabajo de Diego Enrique Sor, que es un periodista conocido en México, de gran perfil y trayectoria, y que en algún momento de uno de sus libros más importantes sobre el tema, que se llama precisamente el Cártel de Sinaloa, él reproduce información de la Agencia de Inteligencia Mexicana, el Centro de Información y Seguridad Nacional, SISEM, que ya desapareció durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero que en su momento él utiliza para validar precisamente la idea de que un cártel atacaba al otro. Según él, había un operador del Cártel de Sinaloa que estaba, digamos, pues instigando una guerra, una suerte de guerra en el estado de Nuevo León a principios del gobierno de Felipe Calderón. Lo que es bien interesante es que él recoge este dato y más adelante, unos años después, cuando ya termina esa presidencia, el jefe de inteligencia de SISEM, del gobierno de López Obrador, escribe su propia versión de la historia del narcotráfico en México y cita a Osorno como fuente para validar la información oficial. Lo que es interesante es que es la misma información que está circulando y que produjo primero la fuente oficial. Y entonces, así de ese tipo de circularidad de información oficial está lleno este periodismo sobre el narcotráfico y lo cual no solo es lamentable, digamos, como periodista, sino que contribuye a crear este cerco de información en el que el periodista termina haciéndole el trabajo de validación a la fuente. Es terrible porque yo creo que también el público, para creer en la veracidad de la información, tiene que ser llevado a un acercamiento con esta literatura que hay de fondo. Y ahí es donde el periodista creo que queda un poco atrapado. Yo me preguntaba, mientras vos respondías esto, si el propio narcotraficante no termina atraído por ser ese poderoso que describen, ¿no? Totalmente. De hecho, pues ese es el caso, otra vez, de nuestro célebre Chapo Guzmán, nuestro principal objeto de exportación simbólico, y que, curiosamente, poco antes de ser detenido por última vez, tiene este extraño encuentro que fue reportado por la revista Rolling Stone, como recordarás, ¿no? Ese extraño reportaje del actor Sean Penn con la actriz Kate del Castillo, que además, pues, es famosa por protagonizar series de narcotraficantes, sobre todo la llamada Reina del Sur, que está basada, a su vez, en la novela de Arturo Pérez Reverte, que nos cuenta la historia de una mujer traficante ficticia que, pues, llega a comandar su propio cártel. Lo que es bien interesante es que, en ese encuentro, y esto es contado tanto por Kate del Castillo como por el propio Sean Penn, pues había una enorme fascinación de parte del Chapo Guzmán por conocer a la Reina del Sur, ¿no? Y, por otro lado, pues, la Reina del Sur quiere conocer al Chapo. Y hay algo ahí que ocurre que me parece que señaló muy bien el escritor mexicano Juan Villoro, recordando un artículo anterior que escribió, que yo cito también en mi libro, que, en realidad, este encuentro ocurre en un tipo de plataforma simbólica en el que cada uno de ellos está observando un mito, pero no realmente a una persona. Y ese deseo, ¿no?, de observar el mito es el, digamos, el efecto ulterior de esta hegemonía, ¿no? Digamos, todos queremos comprobar, de algún modo u otro, que lo que se nos ha dicho sobre el narcotráfico es real y que, en verdad, está en esos términos. Entonces, digamos, no importaba que el Chapo Guzmán estuviera a salto de mata en una vida bastante precarizada y a punto de ser finalmente llevado a la cárcel de por vida. Y tampoco importa que la Reina del Suf fuera un enorme mito creado por un novelista español fascinado por las novelas de narcos, de escritores sinaloenses como Elmer Mendoza, a quien él consideró un maestro. Lo que importaba era que ese discurso continuara de algún modo. Hay un momento en el que Chompen incluso teme que va a morir, que lo van a secuestrar y que va a morir y que algo terrible va a pasar. Y, por supuesto, nada ocurre, nada extraordinario, pues, falvo que los actores regresan a su casa y uno hace un artículo para Rolling Stone, la otra hace una serie para Netflix y el Chapo Guzmán, pues, como todos los demás traficantes que no terminan muertos, pues, termina en prisión. Entonces, lo que es bien interesante, pues, es ver cómo este deseo o esta circularidad de información termina, pues, sí, internalizada por los propios traficantes también, que quisieran ver la vida del traficante, que yo creo que es bastante precaria, igual a su mito, ¿no? Y desafortunadamente, pues, esto no ocurre ni para ellos ni para nadie. Y, sin embargo, el discurso continúa, se reinscribe, reaparecen viejos traficantes, aparecen unos nuevos. Ahora no sé si sigues las noticias de México tan cercanamente, pero, por ejemplo, el traficante Rafael Caro Quintero, uno de los grandes traficantes de los años ochentas que estuvo tres décadas en prisión y fue liberado en 2013 y que ya es un hombre bastante envejecido, que dio incluso una entrevista pidiendo que, por favor, lo dejaran en paz. Ahora a él se le atribuye estar llevando a cabo, ahora mismo, una guerra entre cárteles en el estado de Sonora. Nadie se explica por qué, ¿no?, en un pequeño pueblecito de Sonora está esto ocurriendo, pero el discurso muy rápidamente nos regala estas líneas narrativas y circulan de un modo bastante aceptado entre el público que, al parecer, tiene una corta memoria. Claro, incluso uno se podría preguntar ¿cuál es la razonabilidad de los carteles de luchar? En vez de simplemente trabajar en paralelo, creo que tienen un enemigo más claro en el estado que entre ellos, ¿no? Pero la misma forma en que se imaginan la economía como una guerra de carteles, después se imaginan la economía del narcotráfico como una guerra de carteles, cuando no tiene por qué ser así. Esto es un poco absurdo, ¿no? Ahora, Calderón, que hace esta guerra especial y que desata, en realidad, por la cifra que vos das, está claro que la violencia se desata a partir de ahí. Y él también, me parece que hace un reemplazo de... Hay también una mitología sobre el plan Colombia y hemos dado fin al narcotráfico. Es como que el mito o el relato este dio fin a la guerra de carteles en Colombia y entonces se tiene que haber ido de algún lado. ¿A dónde? Dijo Calderón. Vino acá, a México, ¿no? Hay algo así. Y bueno, ahí tocas algo muy importante, ¿no? Porque digamos que en esa transferencia de la experiencia colombiana a la mexicana, lo que media también es el aparato de seguridad estadounidense, que es el que realmente está tejiendo parte de la discursividad original de todo esto. No podemos pasar por alto que hasta 1986 el narcotráfico en el hemisferio no era un problema de seguridad nacional. Nadie en su sano juicio en México jamás habría pensado en ningún nivel de gobierno ni en la opinión pública ni entre periodistas ni intelectuales que el traficante representara algún tipo de amenaza. Más bien todo mundo entendía y era un secreto a voces que los traficantes eran fieles colaboradores del régimen como ha sido documentado ampliamente por numerosos historiadores y sociólogos y periodistas incluso. Los grandes nombres de los traficantes de la década de los 80 todos tenían chapas de policía, todos trabajaban con la Dirección Federal de Seguridad que era en aquel momento la Agencia de Seguridad del Estado, trabajaban para el Ejército, se habla incluso de colaboraciones directas con la CIA para cuestiones de la Guerra Fría, se habla de una propiedad en Veracruz en la que supuestamente entrenaba la CIA contras para llevar a Nicaragua y donde circulaba dinero y armas originadas en el narcotráfico. Entonces lo que es bien interesante es que hacia los años 90 ese discurso cambia y cambia porque primero cambia la mentalidad política en Estados Unidos, se agota la Guerra Fría, ya no hay la excusa para seguir practicando esta política intervencionista hemisférica a partir de la lucha contra el comunismo global y entonces Estados Unidos hace una transición del comunista hacia el traficante y es en 1986 que el presidente Ronald Reagan firma una directiva secreta para nombrar ahora al traficante como el nuevo enemigo de la seguridad nacional y esto muy rápidamente en los siguientes años empieza a tener repercusiones ondas en México como por ejemplo la transformación completa del aparato securitario se cierra la Dirección Federal de Seguridad aquella policía que digamos instrumentalizaba a los traficantes y se crea en su reemplazo pues esta agencia de inteligencia que yo mencionaba hace un momento CISEN que adopta completamente el discurso de la seguridad nacional estadounidense y empieza pues a sembrarse la idea de que el narcotraficante es un enemigo de la seguridad nacional el primer presidente que dice esto en consecuencia es Carlos Salinas de Gortari inmediatamente unos años después de que el presidente Reagan firma esta directiva y conforme avanzamos en la siguiente década vemos cada vez más radicalizándose la aparición del traficante para la sorpresa de todos como te decía porque nadie en realidad habría entendido esto ahora cuando llegamos a Calderón lo que es bien interesante ver ahí es que todo el escenario que tú mencionabas del plan Colombia el supuesto éxito del presidente Álvaro Uribe en el combate al narcotráfico y el apoyo estadounidense financiero, político y bueno y armamentista apoyando el combate al narcotráfico se reproduce ahora en el inicio de la agenda del presidente Calderón el presidente Calderón hace dos viajes antes de declarar su guerra contra el narcotráfico que son claves va a Washington en los meses de transición de su gobierno y ahí lo saturan de documentos de inteligencia básicamente le venden la idea de que el narcotráfico está pues empoderadísimo en México y que hay que hacer algo y después viaja a Colombia donde el presidente Álvaro Uribe le confirma los logros del plan Colombia etcétera y después él personalmente ya con la idea implantada en la cabeza le pide al presidente George Bush que haga un convenio de cooperación que se va a llamar Plan Mérida porque se firma en la ciudad de Mérida en la península de Yucatán y donde se establecería pues un acuerdo de apoyo económico de entrenamiento etcétera para lanzar esta guerra contra el narcotráfico pero yo creo que incluso el resultado más importante de esto pues fue el respaldo político que le dio tanto el presidente Bush como el presidente Obama que en su momento llamó héroe a Calderón a pesar del extraordinario saldo de muertes cuando terminó su sexenio llegamos a contabilizar 121 mil asesinatos sin más de 30 mil desapariciones forzadas a pesar de que en toda la década anterior a su gobierno el índice nacional de homicidios descendía en todo el país es algo que se nos olvida muy rápidamente que desde 1997 hasta 2007 el primer año de gobierno del presidente Calderón la tasa nacional de homicidios y aún en ciudades conflictivas como Juárez mi ciudad el homicidio descendía decisivamente entonces es extraordinario ver como el único factor de cambio que dispara la tasa de homicidios en un modo extraordinario es la militarización del país y ahí hay varios estudios que indican esto con mucha seriedad que ahí donde se reconcentraron las fuerzas armadas es donde el homicidio aumentó radicalmente claro por eso hay que poner el hincapié o desviar la cuestión hacia la creación de esto de que hay guerra de carteles como la explicación general lo que contás me hace acordar mucho algo que cuenta un autor que se llama Thomas Sass sobre qué pasó en Estados Unidos después de que se abandona la guerra contra el alcohol como a partir de que se abandona la guerra contra el alcohol se crea la guerra contra la droga porque y como de alguna manera lo que estás contando es la política de seguridad no está dirigida a la seguridad está dirigida al consumo a un consumo de algo prohibido y al control del consumo de algo prohibido ¿no? sí sobre todo yo creo que la política de seguridad lo que permite es crear un espacio de excepción digamos donde el gobierno y los estados en el caso de México o 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 de México se permiten políticas públicas excepcionales a partir de un escenario excepcional ¿no? y entonces lo que ocurre es que para lograrlo pues se tiene que construir primero una narrativa en la que se nos presente un enemigo formidable un tipo de actor que no solamente como yo decía al principio de esta conversación no solo desafía la soberanía estatal sino que incluso puede rebasarla ¿no? y si tú te fijas en las incontables series de televisión novelas relatos etcétera sobre el narcotráfico en México pues ese es el punto clave ¿no? digamos comprender que el traficante de algún modo se las ha arreglado para superar a un país fuertemente militarizado con el apoyo político económico y militar estadounidense y que a pesar de todos los digamos elementos que nos harían dudar de su éxito se las arregla para monopolizar todo un mercado de la droga entonces lo que es bien importante entender ahí pues es que para lograrlo se tiene que primero proyectar esta idea de un estado digamos sometido o por lo menos un estado en entredicho ¿no? en el que la soberanía y la viabilidad del propio gobierno pues están en jaque por estos supuestos traficantes que financian campañas ¿no? que son capaces de pues sí de imponer un tipo de conducta criminal entre la clase política ahora sabemos claramente una y otra vez que sobre todo actualmente ¿no? en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que el ejército en México está probablemente en su mayor boom de expansión desde el 2000 en adelante que empezó a internalizarse gravemente el relato securitario pues el gasto público en las fuerzas armadas se disparó radicalmente al grado que casi se duplicó su tamaño para el principio del gobierno de Calderón y ahora con el presidente López Obrador pues se ha creado todo un nuevo cuerpo de seguridad llamado la Guardia Nacional y se le han concedido espacios al ejército que francamente pues son no tienen precedente ¿no? el ejército las fuerzas armadas controlan ahora las fronteras sur y norte de México todas las aduanas territoriales y marítimas controlan el aeropuerto el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que se está construyendo tienen también presencia fuerte en otras zonas del gobierno extraordinarias ¿no? como por ejemplo salud pública ¿no? ellos han estado encargados por ejemplo de la vacuna del COVID proyectos de infraestructura extraordinarios como el Tren Maya un tren turístico que se está creando en la península de Yucatán y entonces es tan fuerte la militarización del país que paradójicamente pues resulta imposible pensar ¿no? que un grupo armado pueda realmente sobrevivir y sin embargo se habla constantemente ¿no? del cártel Jalisco Nueva Generación del cártel Santa Rosa de Lima en control de partes del territorio el gobierno estadounidense no hace mucho el general del comando del norte ¿no? el general Glenn Van Klerk dijo Van Herc perdón Van Herc es su apellido dijo hace poco en una rueda de prensa que 35% del territorio mexicano está bajo control del crimen organizado no hay una sola forma de verificar eso no hay un solo documento que permita realmente validar esa información pero se da por sentado porque estamos constantemente bombardeados por estas imágenes por este constante aparecer en redes sociales ¿no? de traficantes armados de grupos de convoys etcétera que nos hacen pensar o que nos hacen que nos refrendan digamos este discurso recibido de la seguridad nacional claro y hay algo que tiene de muy abstractivo el discurso que es que es divertido porque porque es dramático entonces me acuerdo por ejemplo en la serie sobre Escobar que es una serie es una serie muy divertida hay algo que no me olvido que el personaje de la madre le dice a Escobar le dice hijo no te equivoques al estado no se le puede ganar muy sabia es muy sabia esa frase en el contexto de lo que vos estás diciendo la fantasía de que alguien le puede ganar al estado es un poco absurda desde un sector privado aunque sea vinculado con el crimen digamos ¿no? no por supuesto pero no solo es una fantasía absurda sino que está demostrado una y otra vez que cualquier personaje del crimen organizado pues termina mal Pablo Escobar mismo asesinado en los tejabanes de Colombia y además asesinado en parte por un contingente creado y respaldado por Estados Unidos de hecho es bien interesante pensar el caso colombiano en la manera en que se ha contado y recontado una y otra vez digamos del patrón del mal la telenovela que hizo Caracol que me parece que es a la que te referías hasta por ejemplo la serie de Narcos la primera temporada donde aparece Pablo Escobar hay un cambio que me parece bien significativo y que podríamos apuntar aquí y que me parece que por un lado en la serie colombiana había una clara un claro entendimiento de que la historia de Pablo Escobar es la historia pues si en efecto de un delincuente sobresaliente un personaje importante para la historia criminal colombiana pero no de un digamos de un monstruo que llegara a realmente a suponer un verdadero problema securitario para Colombia de hecho si no recuerdo mal desde el principio se nos presenta Pablo Escobar como este hombre ya acorralado a punto de ser detenido y luego se hace un regreso a toda su historia en el caso de Narcos algo cambia porque digamos ya estamos en la época en la que el discurso securitario ha penetrado en los campos de producción cultural a tal grado que termina creándose la idea del traficante como una suerte pues si de delincuente ultra efectivo que en efecto es capaz de hacer estas cosas pero aún en esa serie ocurre algo bien interesante que me llama mucho la atención y que pasa en los primeros 10 minutos del capítulo a lo mejor la audiencia querrá verlo después de que terminen de escuchar esta charla y que nos narra como en 1989 que es el año en que inicia la serie los estadounidenses pues tienen toda una estructura de vigilancia están escuchando conversaciones en Colombia y le pasan el dato de un encuentro que va a haber entre traficantes de segunda fila un tal poison además así se llama en inglés poison como veneno que se va a ver con otros traficantuchos en una discoteca me parece que de Medellín y entonces la inteligencia estadounidense le pasa el dato a la inteligencia colombiana y la inteligencia colombiana manda el search block este grupo de choque creado con el apoyo de Estados Unidos y lo que va a ser también por supuesto el plan Colombia y llegan a echar bala y asesinar a todo mundo entonces lo que es bien interesante es esa cadena de causalidades primero el hecho de que en 1989 es el año en el que se está virando el discurso de seguridad del comunismo hacia el traficante 1989 por supuesto el año en que cae el muro de Berlín donde ya resulta insustentable pensar en el mundo polarizado de la guerra fría y luego después vemos que es la inteligencia estadounidense la que digamos da el empujón a la inteligencia colombiana para que vaya a matar y entonces es bien extraordinario que quienes narran esto en la serie son agentes de la DEA y que están viendo este escenario como si fuera un pequeño tablero de juego y hay algo ahí que me parece pues sí muy tremendo porque creo que pues en buena parte resume lo que ha sido la guerra contra las drogas en Latinoamérica la idea de militarizar una actividad que no tendría por qué tener este saldo de sangre y el empoderamiento de una clase política de derecha que no vacila en utilizar al ejército y a sus policías para desencadenar un baño de sangre es verdad que en esta serie narcos claro el punto de vista de los agentes de la DEA es muy importante para explicar esto es el punto de vista es el punto que hay que tener es muy importante está muy bien ahora en tu visión está bastante claro que narcotráfico real y persecución al narcotráfico son dos caras del mismo aparato político sí yo creo que lo que convendría hacer es separar precisamente la idea de que el traficante está realmente digamos involucrado en todas las zonas de la seguridad nacional sensibles que nos dice el estado que está ocurriendo primero porque no es demostrable pero segundo porque en los estados en cuestión en el caso colombiano mexicano estadounidense pues tenemos una alta estructura militar que está en posesión soberana del territorio y que es muy difícil comprender que realmente un traficante pueda llegar a suponer esta amenaza entonces lo que realmente me parece que está pasando es que se ficcionaliza la amenaza y se exagera precisamente para permitir el avance de una política represora militar y que esto poco o prácticamente nada tiene que ver con el flujo de drogas en sí en parte esto es así porque por lo menos en la experiencia mexicana que es la que mejor conozco el narcotráfico pues tiende a ser una actividad bastante dispersa donde hay una multiplicidad de actores donde desde los productores hasta la gente que cruza la droga pues no depende de una organización piramidal como se nos hace creer sino más bien de una cierta red de eventualidades de contactos de familias de comunidades que por ejemplo desde estados como Guerrero pues generan goma de opio o que hacen circular fentanilo desde Nayarit por ejemplo y que en realidad pues se va digamos apoyando en una multiplicidad de actores entonces si uno sigue la lógica de la persecución del traficante y la llamada King Tank Strategy que es la más nociva de todas pues lo que se nos vende en cambio es un relato bastante teatralizado de buenos y malos de un delincuente alto cuya caída aseguraría el fin de la narrativa y sin embargo no ocurre porque pues como sabemos un hombre es reemplazado por otro entonces digamos lo que crea el relato securitario es un horizonte indeterminado en el que se están constantemente poblando con nuevos nombres y nuevas cifras y nuevos cárteles esta narrativa de seguridad es lo que digamos en teoría política se llamaría un significante vacío el traficante es un significante vacío es como digamos un tipo de cascarón hueco que se puede llenar constantemente del nombre que tú quieras y activarse en cualquier zona del país y no tiene que realmente tener mucho sentido para que se valide esa información una y otra vez claro porque no parece tener mucho sentido que por el tipo de actividad haya una organización piramidal que sería mucho más vulnerable sería mucho más vulnerable pero claro por otro lado si no es así si no hay un narcotráfico organizado centralmente y es un monstruo ¿cómo se justifica la épica de la persecución del narcotráfico? y también me estaba preguntando esto ¿no? es muy curioso lo del paso de Colombia a México porque el consumo está acá en Estados Unidos claro de alguna manera es el problema nos lo traen también este relato está en función de el problema nos lo están importando hay una cosa un poco xenófoba ahí también ¿no? absolutamente y eso es algo de lo que abreva pues la enorme hipocresía del discurso estadounidense es decir primero que nada pues para que toda esa droga no pueda consumirse tan fácilmente en los mercados de las grandes ciudades de Nueva York o Chicago o Los Ángeles pues tiene que haber una estructura que pues muy aceitada con dinero que permita pues la el fácil acceso ¿no? de la cocaína de la marihuana bueno la marihuana ya tanto no es un problema pero ciertamente de los opioides y de las otras drogas sintéticas ¿no? entonces lo que es bien interesante es entender que pues existe todo un mercado de consumo y de circulación de drogas y de dinero ilícito en Estados Unidos del que se habla poco ¿no? y la atención en realidad se enfoca por supuesto al supuesto trasiego por otro lado hay otro otro de los grandes problemas de hipócritas de la del aparato securitario estadounidense tiene que ver por supuesto con la circulación de armas ¿no? que esta va más bien del norte hacia el sur ¿no? todas las empresas estadounidenses se estima que alrededor de de doscientos cincuenta mil armas entran al territorio mexicano anualmente por las fronteras por todos los puntos fronterizos entre México y Estados Unidos y ocurre además de un modo deliberado porque estas empresas que venden armas hacen todos los esfuerzos por estar lo más cerca de la frontera posible y aprovechan toda una serie de pues sí de de huecos de de vacíos legales para poder vender sin mayor documentación armas a más de las veces ciudadanos estadounidenses que son quienes la cruzan las cruzan hacia México importándolas ilegalmente ¿no? porque en México desde luego pues no está permitido la circulación de armas como en Estados Unidos entonces es bien interesante ¿no? pensar que se habla de seguridad nacional que Estados Unidos marca digamos las coordenadas epistemológicas de ese discurso cuando sabemos pues que hace poco o nada para trabajar sobre sus propios temas de seguridad como la la muy licenciosa circulación de armas y desde luego la prácticamente desregulada industria del consumo de drogas en su país claro desregulada pero a su vez formalmente regulada sí, sí, claro claro digamos en esa hipocresía avanza digamos el puritanismo estadounidense en parte ¿no? digamos nosotros claro la regulación de algo que no se puede regular implica en algún punto su desregulación claro su desregulación ¿no? ¿cuál es tu posición respecto a a qué habría que hacer con las drogas? liberalizante ¿cuál es tu idea de qué es lo que habría que hacer? pues mira se habla mucho en México y por supuesto hay todo un debate global que han impulsado incluso pues figuras de alto voltaje político ¿no? como el propio expresidente César Gaviria ¿no? en Colombia o el presidente Ernesto Cerillo donde pues se ha se ha hecho un llamado global para desregular para descriminalizar quiero decir el consumo de drogas ¿no? para despenalizarlo yo creo que eso es una buena iniciativa desde luego y que y que no no hay ninguna razón para que siga esta esta postura prohibicionista que tanto daño claramente ha desatado en toda la en todo el hemisferio y me parece que es importante apoyarlo en México tenemos activistas muy serios sobre la industria del cannabis por ejemplo pues que han logrado ya batallas importantes ¿no? en la despenalización de la de la marihuana recientemente dicho esto yo creo que el problema central para México y y países como Colombia tiene también que ver con su cercanía con la agenda de seguridad nacional estadounidense entonces para para mi juicio no no es sola la la digamos la resistencia no termina en despenalizar el uso de droga que 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 desde luego sería bienvenido sino en distanciarse y y crear una digamos una política una nueva política de seguridad que responda verdaderamente a los intereses de cada país y que no se afilie de un modo tan tan inocente o a veces tan subalternizado con las agendas estadounidenses y y yo creo que desafortunadamente esto no ha ocurrido todavía en México y es la razón por la cual antes de la guerra contra el narcotráfico pues México estaba tan involucrado como un país colaborador de la guerra fría del lado estadounidense persiguiendo movimientos guerrilleros de izquierda en México sofocando cualquier discurso marxista asestando golpes por supuesto a sindicatos a maestros rurales que organizaban movimientos sociales de reclamos claros en México y que eran disfrazados por supuesto de revoltosos de gente de bandidos y que terminaban pues digamos paralelamente digamos recreando los escenarios más violentos de la guerra fría cuando esto termina pues México muy maleablemente continúa el camino de la seguridad nacional ahora transformando su política hacia el narcotráfico como hemos dicho y actualmente pues que me parece tal vez todavía más descorazonador seguir la iniciativa anti inmigrante estadounidense como ha hecho de un modo me parece tan errático el presidente López Obrador que por otro lado me parece que ha entendido claramente el problema difícil de enfrentar al narcotráfico en los términos estadounidenses y ha puesto una clara resistencia a ese discurso lo cual me parece muy notable e importante pero al mismo tiempo pues ha aprendido también a sufructar de los otros las otras derivas de la seguridad nacional como es el caso de la migración indocumentada y sabemos que el presidente López Obrador pues no solo respaldó al presidente Trump en su momento para apoyar en la política de externalización de la frontera donde la Guardia Nacional ahora se dedicaba a empujar a los migrantes hacia la frontera sur sino que esto ha continuado y se ha incluso exacerbado entonces yo creo que no vamos a salir de estos laberintos de la seguridad nacional hasta que no vayamos al centro mismo del dispositivo securitario es decir en el que pongamos en tela de juicio cómo adaptamos estas narrativas securitarias que provienen de Estados Unidos y cómo realmente comprender los verdaderos intereses del país y de sus problemas de seguridad que claro que existen pero que no no pueden narrarse en los términos codificados por Estados Unidos yo lo pondré incluso para terminar este punto como lo decía el periodista colombiano Germán Castro Caicedo cuando hacía él mismo su propia crítica a la guerra contra el narcotráfico en Colombia él decía que pues la guerra colombiana había sido nuestra guerra ajena y así se llama el título de su libro nuestra guerra ajena me parece muy impresionante muy importante pensarlo en ese término digamos es nuestra guerra pero ha sido verdaderamente impuesta por intereses ajenos y yo creo que entonces la encomienda final pues radica en replantear nuestra relación de colaboradores cercanos con los intereses securitarios estadounidenses además del interés del Estado norteamericano por justificar su política respecto de las drogas al final eso también se convierte en un interés del Estado mexicano por justificar su guerra contra la droga si ese interés desde la policía hasta los gobiernos locales hasta el presupuesto militar ¿no? ya pasa de ser un problema de si se sigue la política norteamericana de alguna manera me parece a mí que o Estados Unidos pone fin a esto o estamos fritos no se sale de acá o sea no veo si mira es muy complejo sin duda lo que dices en efecto digamos las inercias del securitarismo en México pues han sido muy difíciles de desmontar empezando por el problema que tú señalabas hace un momento del gasto público en las fuerzas armadas y la manera en que el ejército pues ha digamos ha tenido un boom tremendo y que sobre todo en las cúpulas militares pues han recibido muy bien la idea de una guerra contra el narcotráfico ahora lo que es bien interesante por ejemplo yo pondría digamos sobre la mesa el caso mexicano con el gobierno precisamente por muy digamos problemático que pueda resultar por momentos del presidente López Obrador porque yo creo que ha habido ciertos cambios muy interesantes lo primero que yo te daría a señalar es que desde entrada desde el primer día de su gobierno se puso claro que no habría la continuidad de esta guerra contra el narcotráfico de que el ejército no sería instrumentalizado en ese sentido esto ha tenido pues múltiples discusiones y debates en México tal vez el momento más álgido de esta política fue cuando el gobierno federal ordenó la retirada de un operativo militar en Sinaloa en el que se pretendió capturar al hijo del Chapo Guzmán y que fracasó porque ciertos traficantes o lo que se dijo que eran traficantes salieron a las calles de Culiacán a intimidar a la gente y a presionar entonces el ejército se retiró del operativo y liberaron al hijo del Chapo Guzmán esto fue leído como una derrota como digamos la concesión máxima del gobierno de López Obrador y yo creo sin embargo que fue pues no solamente una decisión acertada sino una decisión verdaderamente importante para comenzar a replantear esto primero que nada porque pues el hijo del Chapo Guzmán no es un traficante que digamos valga la vida de nadie yo creo que nadie ningún delincuente vale la vida de ningún ciudadano desde luego pero al mismo tiempo se nos hizo reflexionar verdaderamente en la importancia de estos operativos y de digamos las consecuencias que pueden o no tener la captura de estos traficantes de segunda o tercera fila y creo que el costo político lo asumió muy bien el presidente López Obrador diciendo finalmente que pues su ejército nuevo no sería un ejército de muerte que no él no va a ordenar un operativo para asesinar ciudadanos solo por capturar a tal o cual delincuente eso por un lado por otro lado la agenda del presidente López Obrador que me parece también bastante afortunada ha replanteado toda una cuestión de soberanía sobre los energéticos en México y aquí pareciera que me desvió totalmente en un tema distinto pero creo que es un tema clave para mucho de lo que está ocurriendo en México y eso es uno de los argumentos que hago en el libro los cárteles no existen que hay una hay un vínculo entre muchos de estos operativos y de esta presencia de militarización antidrogas en ciertas zonas del país y procesos extractivos de recursos importantes como el gas natural minería petróleo en diferentes zonas del país donde en realidad se han desatado estas narrativas del narcotráfico yo pondría y es lo que hago en el libro como ejemplo inmediato el caso de Tamaulipas el estado de Tamaulipas que está en el noreste del país y donde se encuentra pues uno de los grandes una de las grandes reservas de gas natural del planeta me parece que las cuencas de gas natural que están en diferentes zonas de Tamaulipas en su totalidad significan alrededor de la cuarta potencia de yacimientos por explorar en el planeta y que pues claramente pues han han sido pues una una fuente de enorme riqueza y de concesiones para empresas transnacionales como Sempra Energy Chevron BP y varias otras entonces lo que es bien interesante es que mientras se nos daba el relato de que los Zetas el grupo de traficantes que supuestamente controlaba el territorio en Tamaulipas estaba llevando a cabo pues una serie de actos innombrables de desaparición forzada y de desplazamiento forzado continuaban justo en esas mismas zonas enormes proyectos de infraestructura extractiva uno de ellos por ejemplo pues todo un un gasoducto que se construyó desde el estado de Tamaulipas y que cruza todo el país hasta llegar a California y que fue construido precisamente en estos años de la guerra entonces hay una enorme pregunta que yo creo que se ha planteado ya muy seriamente en México no solo por mi libro mi libro digamos sintetiza en parte esa discusión pero que ha sido planteada por periodistas como bueno mi amigo Ignacio Alvarado un periodista de Ciudad Juárez el periodista Federico Mastro Giovanni un corresponsal extranjero que ha trabajado en México cubriendo estos temas o por ejemplo la joven periodista Don Paley que también tiene un libro espléndido al respecto en donde se hace una clara correlación entre la industria extractiva y los relatos securitarios del narcotráfico en México esto que ocurre en Tamaulipas lo podemos volver a señalar en Guerrero y la Minería en el caso de Sonora y la nueva exploración del litio donde al parecer también una enorme reserva de litio que rebasa incluso las reservas de Bolivia y donde sabemos que ahora pues hay un nuevo escenario de guerras contra cártel de guerras entre cárteles y entonces nos hace plantearnos claramente que pensar la política de seguridad no solamente atañe digamos al ejército y al narcotráfico sino también otras zonas sensibles del gobierno en este caso la cuestión de los energéticos y yo creo que este presidente entiende en muy buena medida esa relación y creo que está tensando cada vez más digamos las implicaciones de seguridad en torno a los energéticos yo creo que esa es una avenida bien interesante por explorar que todavía pues digamos falta por comprender mucho sobre esta relación pero que creo que hay serios serias preguntas y un trabajo periodístico ya bastante sólido que se está haciendo al respecto claro los intereses creados yo cuando escucho gobiernos en el caso del gobierno argentino muchas veces se debate esto digamos meter al ejército en la lucha contra el narcotráfico a mí me da pánico porque acá se va a repetir el escenario de México para terminar porque ya se nos acaba el tiempo ¿qué acogida ha tenido tu libro en toda esta gente que has criticado y que le has señalado su seguidismo de esta historia ¿cómo ha sido recibido? yo tengo una sospecha pero quiero ver si yo creo que ha sido digamos una experiencia en general positiva yo creo que muchos me he hecho grandes amigos de periodistas que que en principio se sintieron digamos pues incomodados por las preguntas que yo estaba proponiendo pero yo creo que afortunadamente hay mucho periodista honesto en México y fuera de México que que toma con digamos con una pulsión crítica lo que yo estoy proponiendo y que pues yo espero que se entienda que no es nada personal digamos la crítica que yo hago a ciertas figuras del periodismo sino más bien a la manera en que sus libros han inscrito esta esta mal llamada guerra entonces sí entre otros ha habido pues un enorme digamos desinterés en conversar conmigo pero pero con otros periodistas y gente de también de los campos de producción cultural artistas conceptuales escritores de ficción creo que ha habido una enorme respuesta y una pregunta interesada que me parece que ha permitido extrapolar todavía más las intuiciones de mi libro y yo celebro que así sea no tanto porque digamos beneficia mi agenda sino porque en realidad como yo mismo me encargo de señalar desde las primeras páginas de los carteles no existen pues parte de de lo que yo estoy proponiendo proviene de un pequeño grupo de intelectuales periodistas y académicos que han avanzado en esa dirección como por ejemplo el sociólogo Luis Astorga que tiene trabajos pioneros extraordinarios para pensar la mitología del narcotraficante en México de hecho es así tal cual se llama uno de sus primeros libros o por ejemplo el sociólogo Fernando Escalante Gonzalvo que tiene otro libro espléndido sobre la relación de los lenguajes políticos y los símbolos políticos y esto que llamamos el crimen organizado entonces me parece que cada vez más hay una mayor comunidad creadora intelectual crítica periodística que está pensando de un modo bastante progresista estas ideas y yo celebro que así sea y me parece que conforme avanzamos en esta dirección pues mi esperanza es que pues sí vayamos todavía más hacia el fondo de la discusión como yo planteaba hace un momento y pensemos que parte del problema es cómo nos hemos narrado estas emergencias de seguridad nacional que se van reemplazando unas a las otras claro qué genial bueno mejor de lo que yo pensaba yo sospechaba que iba a ser recibido con cierto silencio nadie se quiere enfrentar al escepticismo yo te agradezco mucho el libro y que hayas estado conversando con nosotros sobre esto porque a mí particularmente me interesa mucho la visión de los que ponen en duda las cosas el escepticismo es muy importante para poder avanzar para el avance de la sociedad en sí así que Oswaldo Zavala muy agradecido de esta conversación y les recomiendo que le dan el libro y se sorprendan de lo que dice ahí adentro no al contrario pues un gusto estar contigo y ojalá podamos repetirla con más libros adelante así es será un enorme placer muchas gracias gracias Oswaldo y gracias a todos por haber estado con nosotros en esta charla y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos ¡Suscríbete al canal!